No fuimos ni tú ni yo, el destino nos unió Efecto la consigencia o el destino que se puso en complot Lo trago y el alcohol Y por más que trato siempre terminamos de estar juntos los dos Haciendo el amor, nacimos el uno pa'l otro La única que cura mi ira y batalla con todos mis demonios Desde que te vi, juro que no paro de imaginarte Efectos sentidos activos activos Quemo en la mata pa' sentirme vivo El infierno es solo contigo Yo de ti me siento poseído Como los narcos cuidando sus kilos Contigo es que me desvivo Y siento que ya no quiero soltarte No existe un minuto más ni un instante Contigo no dejo de maltratarme Y te quiero comer pa' siempre tener Contigo el tiempo yo no pienso perder Si las heridas te las dejo él Yo soy el remedio pa' tú no volver Y dile que ahora tú eres mía, que ya no eres de él Tú y yo, tú y yo Siempre que lo hacemos provocamos un ciclo Ese debo tuyo el contrato lo expira Desde que todo el mundo la cosa se le odia Eh, como una libra te consumo En la calle te presumo Eh, eh, ese culo es mi consumo Oh, y por siempre te lo adulo Oh, oh, olvidarte nunca quisiera Eh, que me guste otra no existe manera Eh, juega con mis ganas y me desespera Y tan solo con un vaso te enciende esta hoguera La ropa que trae puesta y está de sobra Pero yo escondete y restate en la alcoba No olvido tu fluido vaginal Tírame la llamada si quieres vamos al privar Dosis de adrenalina Tu cuerpo y el mío causan la ketamina Deseando ya que tú me escribas De que se pelearon que viene en camino Como tú ninguna Siempre que me lo levanta se lo enfunda En su cara puedo ver que lo disfruta Y te voy a romper Y no me voy a quitar No fuimos ni tú ni yo, el destino nos unió El factor lo consigue, ese buen destino Que se puso en complot Lo trago y el alcohol Y por más que trato Siempre terminamos de estar juntos los dos Haciendo el amor Nacimos el uno pa'l otro La única que cura mi ira Y batalla con to' mi demonio Yeah, yeah, yeah El flaquito Fred, baby Sin Frontera Estudio Uh, estamos matando Dres, dres, dres Yeah, yeah Dime lo Tony Dime lo Tony Yeah Ay, 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 ay Gracias.